El aspirante a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, se comprometió a entregar 300 millones de dólares en créditos para que las damas de casa puedan emprender o mejorar negocios. Créditos de 15 mil dólares serán destinados para las damas de casa. Este programa de emprendimiento laboral es para impulsar el talento humano, que muchas de las veces no se concretan por falta de liquidez. Me parecería algo bueno si se diera en ese aspecto hacer eso, para todos los ecuatorianos poder hacer un emprendimiento. El único requisito es acudir a las sedes de Alianza País, portando la cédula de identidad, y estar atento a la información que le brindará personal calificado sobre cómo acceder a un préstamo para formar su microempresa. Es una ayuda para las damas de casa, más que todo para el pueblo, porque son personas que no son reconocidas. Uno de los fines es emprender nuevos proyectos innovadores en un mercado competitivo y explotarlo al emprendimiento para que el mismo genere fuentes laborales. Porque nos ayudará bastante para todas las personas que realmente no contamos con un trabajo fijo. Las damas de casa que sean beneficiarias a este préstamo estatal tendrán que cancelarlo luego de dos años, con una tasa de interés muy baja. A esto se complementará el cuidado de los hijos en modernizados centros de desarrollo infantil. No se puede conseguir trabajo tan fácilmente. Es peor con los hijos. Peor con los hijos. Las inscripciones se encuentran abiertas y puede realizarlo presencialmente o a través vía web www.todaunavida.es. La confirmación de su registro será enviada vía correo electrónico. Santiago Landeta, TC Televisión.